ok probemos una carrera más de leyenda sigo con esta onda esta inquietud curiosidad de saber si esto de los 42 coches en verdad funciona y aquí en la serie de super coches tengo un creo que es un lamborghini este el centenario el 770 y vamos a entrar en la de resistencia como siempre como la vez pasada le voy a poner sin ayudas son 15 kilómetros ahora tengo activado el wifi con lo cual si estoy jugando como debe ser si pagas el wifi a veces los bots son un poquito más lentos de hecho miren vamos a vamos a vamos a hacer eso aquí voy a abandonar esta carrera y voy a apagar el wifi sale aquí le digo continuar continuar esto es un hack no se lo digan a sus niños por favor y ya que está apagado el wifi que este juego ya no puede conectarse al servidor directamente puede ser que los bots sean mucho más lentos y se dieron cuenta que ahí la distancia son ocho kilómetros entonces esto está bueno y les voy a enseñar otro hack a ver si no es este si no me sale al revés en esta carrera ya tengo más o menos medido el tiempo cada coche te da unos cuantos segunditos entonces voy a empezar yéndome en reversa más o menos hasta donde está esta línea apunteada de ahí y ahí empiezo a acelerar la idea es que cada vuelta me lleva aproximadamente 40 segundos entonces vamos a ver si libramos una vuelta aunque no rebasemos a nadie pero entonces logramos tener un poquito más de eficiencia en cuanto a los coches que rebasamos no hay que si no salgo de la pista ya vimos que en esta pista podemos cortar algunas curvas por ejemplo esta patinón no estuvo muy bien y ahí vemos el primer coche vamos a ver si en esta ocasión logro llevar la cuenta este es el primero y eso es salirte 2 el salirte de la pista te cambia todo el panorama ahí rebasamos el número 3 y el objetivo es llegar a los ochenta y nueve segundos de ganancia la regué, cheque, pero este fue el 4 entonces poco a poco el irte hacia atrás en el inicio de la carrera te ayuda a ganar un poquito de tiempo y a no acumular los ochenta y nueve segundos espera 4 o 5 y supongo que este ya es el 6 para variar ya no se bien en que versión de la cuenta estoy pero supongando que esto es el 7 aquí tenemos el 8 y el 9 y esta curvita según yo ya la tengo más o menos controlada este coche debería ser el 10 y de nuevo ahí a la derecha esta franca negra es donde me fijo para frenar y no regarla en esta curva 11 según yo será el coche 11 aquí vamos a aproximarnos al 12 y si la cuenta no nos sale muy bien no pasa nada coche número 12 13, 14 y ya llené el tanque con los ochenta y nueve segundos eso es bueno híjoles ya no se 15 o 16 ya me hizo pelotas 17 ahí ustedes me ayudarán a recordar la cosa es que conforme te vas acercando al cuarenta y tantos estos coches van juntándose y creo que si tiene que ver el que les choques o no esto probablemente me penalice bastante y hace que se separen los coches pero vamos a suponer que estamos por el 17 más o menos ajá aquí estaremos aproximándonos al coche número 18 ya me salí de la pista híjole bueno esto me va a quitar tiempo 18 19 de los videos que estoy viendo ah cuando llegas al 42 todos los coches del frente se juntan pero no he podido lograrlo todavía entonces ahí creo que vamos 20 algo 21 es también como romper un poquito el mito parece que rebasas muchos coches y no no son tantos son apenas 20 y tantos coches entonces uno piensa que pues adelantaste mucho más coches por ahí vamos a los 20 y tantos ok voy a seguir un rato ya sin contar porque también me está distrayendo un poco eso ajá ahí están muy juntos pero no están parejos o sea hay hay unos más lejos otros más cerca y cuando llegas a este famoso punto endless endless point eh los bots están tan juntos que prácticamente los puedes ver todo el tiempo y con una buena estrategia se supone que los puedes rebasar a todos uno por uno pero vamos a ver estoy aproximándome a los 10 kilómetros sigo acumulando bastante bien 89 segundos aquí en la meta también se acumula un poco en esta carrera a veces en la meta se acumula casi el equivalente a dos rebases a dos coches ah pero aún así tengo que cuidar que una vuelta entera la dé en menos de 40 segundos estos 78 segundos me alcanzan como para dos vueltas si no tuviera ningún coche enfrente me alcanza para dos vueltas pero estos carritos cada vez se están separando más entonces vamos a dejarnos sorprender por todo este asunto ok ahí no veo ningún coche al frente eso quiere decir que no hemos alcanzado ni de cerca el punto perpetuo de carrera perpetua que es un decir ¿no? porque aunque lo logremos el hecho de seguir corriendo pues es hasta que te cansas ahí no logré agarrar bien esta curva vámonos de aquí haciendo este corte directo para acá pum y esto agarró muchísimo vuelo perfecto y vamos a frenar porque si no nos salimos ahí suelto el acelerador freno un poquitito y esa curva ya la tengo más o menos dominada esta también un poco más ok tenemos 72 segundos ahora van a subir un poco ahí subió a oh nada más subió a 78 que como es un circuito corto yo pensé que era como el equivalente de dos coches si no la vez que no ganas mucho ahí estamos 66 segundos esta parte al principio me patinaba un montón en el pasto y ya la agarró un poquito la onda es un poquito soltar el acelerador no lo hice en esta vuelta pero si sueltas el acelerador como te dejas así literal llevar en el pastito y eso ayuda a que no te atasques ahí 64, 63 y subimos a 70 estamos ganando muy poquito en cada repetición de la vuelta yo la verdad es que estaba con la ilusión de que fueran más segunditos y aquí es en donde ya se pone más peliagudo el asunto porque porque ya cada vez hay menos coches que rebasar y el tiempo sigue contando entonces aunque tengo la tranquilidad si claro tengo la tranquilidad de que una vuelta la puedo dar en 40 segundos pues tengo que ir acumulando suficiente para para alcanzar este punto en donde los bots están juntos también hay un experto que ha corrido muchísimo real racing que tiene su canal de youtube igual y te dice que cuando llegas a este punto de perpetual point los coches van a correr más rápido que tú con un coche completamente equipado y eso te pone en desventaja en cierta manera porque es casi imposible ganarles pero los bots son muy obedientes y se van en las curvas de manera muy legal y tal vez brincándote estos cachitos de curva les puedes ganar pero vean ahí estoy apenas llegando a los 40 segundos esto me da una vuelta o sea si ya no hubiera ningún coche más me da una vuelta si jugara yo todo perfectamente bien lo cual me estoy poniendo nervioso y luego como que no queda ahí están un poco más juntos no sé si ya logramos la cuenta tendría que revisar el video ah pero ahí a lo lejos veo un coche pero no veo los otros supone que tienen que estar más juntos ok ahí está ahí al frente tenemos otro más está muy espaciado pero si están equidistantes quiere decir que ya logramos el punto de perpetual point aunque sea que nos dure media vuelta con eso me doy por bien servido por lo menos validar que esto existe que no es una mera teoría y a lo lejos ese coche está tomando la curva vamos a ver un poco más adelante ya veo otro coche más aproximadamente a la misma distancia y si vemos un tercer coche adelante de este podríamos pensar si efectivamente ahí tenemos otro coche más adelante podríamos asumir que ya estamos en perpetual oh eso sería genial aunque nada más me quedan 20 segundos eso valida la teoría y claro habría que practicar esto de manera muy rigurosa ah pero si miren si ahí están equidistantes oh que emoción eso no fue muy inteligente pero por emoción le pegamos ok y el tema aquí es que obviamente con un coche dañado por los golpes no vas a tener el mismo rendimiento pero ahí están ahí están totalmente equidistantes eso está súper bien vamos a ver si podemos lograr avanzar unas cuantas vueltas más y si logramos ser más hábiles que los coches que están adelante tal vez podemos recuperar un poquitito el tiempo perdido no hay 25 segundos esos 25 segundos son muy buenos y efectivamente esos cochecitos de adelante van como por grupos y si ahí está la filita de coches parece que lo logramos y esto quedó documentado que bien aquí vamos a ah canijo me es pegó pero a ver parece como que los golpes ya no me hacen tanto daño no sé si también tiene que ver que en cierto punto ya que te golpearon pues bueno ya no hay manera de que te afecte oh eso está muy bueno ahí llegó un mensajito no voy a voltear a ver el mensaje no lo pienso ver quiero seguir en esta carrerita un rato más ok ahí vamos 26 segundos y tenemos más coches que podemos rebasar ajá aquí hay que mantener la mente fría sin emocionarnos demasiado y sin tener tampoco nervios vamos a ver si podemos rebasar estos otros dos por lo menos rebasé uno ok aquí hay que mantener cuidado frenamos creo que no porque también la frenada ni modo ahí damos vuelta ok tenemos 40 y tantos segunditos si la podemos librar ok y siguen más o menos juntos los coches pero están más separados que será que si no haces una vuelta muy rápida se separan más podría ser ¿no? que dependa de algo así pero bueno estas son suposiciones estoy especulando y como dice por ahí un querido amigo Luis Quiñones tenemos que pasar de especular y suponer a experimentar y validar entonces o sea que estoy validando por lo menos de que esto no es una teoría si existe el Perpetual Point en Real Racing y esto no creo bueno tengo que revisar no, no fue en la carrera de exclusiva esto fue en una de las carreras de leyendas entonces también yo tenía la idea que esto solo funciona en las carreras de la serie exclusiva si es un coche completamente equipado es cierto ajá eso ayuda pero otra vez me la aplicaron igualito que la vez pasada y no me había fijado pero ya llevamos 30 kilómetros ajá se me pasó muy rápido no sé si ustedes también si es que lo han estado viendo ajá aquí entonces con un poco de cuidado suerte y destreza lo que podemos hacer es tratar de llegar a un punto en donde no se te acabe el tiempo que siempre tengas suficientes coches que rebasar pero la buena onda de esto es que se siguen viendo coches al frente sigue habiendo más coches que se pueden adelantar entonces este lo voy a rebasar así y ahí tengo otros dos ahí por lo menos gané unos 8 o 9 segunditos de hecho ni me he fijado cuántos segundos son por rebasar un coche en esta carrera hay otras que son 9 y en otras lo tengo validado así de que 9 segundos te da exactamente un kilómetro por ejemplo en este circuito redondo de Indianápolis y otros ahí está 14 segunditos vamos por este no sé ahí gane 9 parece que son 9 me da la impresión de que son 9 segundos cada rebase y esto se pone emocionante estamos llegando a números rojos en ambos casos 15 segundos y aquí al cruzar la meta estamos ganando 10 que burro por andar viendo el relojito me estampe ahí contra el muro 14 segundos que vamos a hacer bueno si ya perdemos en esta vuelta la verdad es que lo disfruté un montón y pues validé el punto de que si existe esta carrera de Endless Point ya se me acabó y aunque dejemos correr esto pues una curva y luego pues estos bordecitos no va a ser muy factible que logremos ganarle más pero que padre si existe si funciona si es realidad no es una no es un mito no es una teoría ya lo voy a frenar totalmente ahí ok y pues completamos la carrera si en primer lugar supongo que esto acumula bastante fama acumular más de 4000 puntos de fama es bueno ajá 5000 y cachito de puntos entonces ya sabiendo esto igual y me pongo a practicar esta carrera para juntar más puntitos en el futuro entonces nada más quiero documentar esto bien fue la carrera con el Bugatti no esto fue el Lamborghini Centenario en Club de Supercoches aquí ajá en la carrera de resistencia de pista de pruebas Porsche Corta y esto es dentro de Leyenda ok lo logramos finalmente desmitificamos esto sale gracias por acompañarme gracias por su paciencia y nos vemos pronto bye 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 bye